La Fiscalía Europea investiga los contratos de emergencia otorgados por el uso en pandemia a dos empresas. La Fiscalía Europea investiga los contratos concedidos por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso a las empresas Vindore 24K, que se dedica al vino, y Air Global Media SL, que habitualmente proporciona contenido sobre la Fórmula 1 a teléfonos móviles, pero que obtuvieron suculentos contratos para traer material sanitario durante la pandemia. El Ministerio Público Europeo investiga si hubo fraude a los presupuestos de la Unión Europea y estafa. En el caso de Vindore, se investigan tres contratos para traer material sentaría al hospital de campaña de IFEMA por un valor de 7.4 millones de euros. En el de Air Global, son cuatro contratos lo que están bajo la lupa judicial. En su caso, el montante económico ascendió a 10 millones de euros, también por traer material sanitario a IFEMA. En los escritos de Fiscalía, a los que ha tenido acceso el plural.com, los fiscales Antonio Zárate, Oiana Azcue, Laura Pellón y Gloria Yosico, informan a Unidas Podemos, partido que denunció las presuntas irregularidades, de que la Fiscalía Europea es la competente con independencia de su calificación jurídica. Por el momento, los fiscales ya han dado un primer paso en la investigación y le han solicitado a los denunciantes, en este caso de Unidas Podemos, toda la documentación que tengan sobre este caso, un nuevo caso de contratos de emergencia durante la pandemia. Continúan las investigaciones por las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia, donde se ve señalada e involucrada la señora Isabel Díaz Ayuso. ¿Vosotros creéis que este imbécil investigaciones llegarán a su final y habrá justicia para los dineros de los ciudadanos, teniendo claro quiénes fueron los culpables de esta trama?